Muy buenas mi gente, les habla Beta Hoy les dejo con un nuevo video sobre como conseguir el Warframe Mag Primero lo primero, iremos al mercado Seleccionaremos la categoría Warframe Marcaremos filtrar por planos Buscaremos el plano de Mag y lo compraremos Una vez que ya tengamos el plano nos dirigiremos a navegación E iremos al nodo Illyria, en Fogos Allí tendremos que matar al jefe de Fogos El Sargento, este jefe no implica ninguna mecánica Solo tenemos que llegar hasta donde el jefe Así de pasada, matarlo y listo Y bueno al final de la partida nos estarán soltando el chasis, las neurópticas y los sistemas El chasis tiene un 38.32% de tropeo Las neurópticas también, 38.72% Y los sistemas 22.56% Lo que repita la misión unas 7 u 8 veces debe de bastar para que les caigan las 3 partes Acá en el video les estaré dejando lo que son los requisitos que pide cada parte para su elaboración Ahora vamos con un breve análisis de las habilidades de este Warframe Su primera habilidad, Tiro Esta habilidad nos permite atraer con fuerza magnética a los enemigos que tenemos cercanos Su segunda habilidad, Magnetizar Esta habilidad nos permite crear un campo magnético alrededor de los enemigos El cual lo irá matando poco a poco También si le disparamos mientras tiene en el campo magnético podemos potenciar la habilidad Ahora vamos con su tercera habilidad, Polarizar Esta habilidad nos permite emitir un pulso El cual reduce los escudos y la armadura drásticamente Y en su última habilidad tenemos Aplastar Esta habilidad nos permite magnetizar los huesos de los enemigos y friturarlos A la vez que hacemos que colapsen entre sí Ahora vamos con su pasiva La pasiva de Mag le permite que al hacer salto de bala Magnetice todos los objetos que tiene alrededor Y los atraiga hacia sí para tener una mayor efectividad al momento de recogerlo Y bueno chicos hasta aquí este video Si les ha gustado dejen su like Suscríbete si no le estás Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete si no le estás!